¡Ven! ¡Quietas, quietas, que nos adelantan! ¡Pasa, pa' aquí, Pablo! ¡Toma, ven! En Varos hay movimiento vacuno. ¡Vamos! ¡Ven! ¡Quietas, quietas, que nos adelantan! ¡Claro, Daniel! Ellas saben que van a una nueva finca donde les espera buena comida. Sí, sí, ya sabían que en el campo de allá se les acababa la comida y sabían que si las cambiábamos era porque las llevábamos a algún sitio mejor. Como siempre, toda ayuda es bien recibida. Aunque están muy acostumbradas y se puede hacer, pues es difícil y sobre todo con tres terneretes pequeños que llevamos y tal. Entonces, bueno, ya sabéis que con Pablo cuando las movemos está él fijo y así se hace muy bien. Y con mi madre, que nos iba adelante poniendo alguna cuerda, luego nos ha venido con el coche a buscar. También otro pilar fundamental, ¿no?, de la explotación. A la gente no hay que dejarla parar. Ni a Nayala tampoco. Sí, sí, ya veis que es una yegua muy tranquila, también pues está acostumbrada, quieras que no, y se mueve pues bien. Han entrado, han venido muy bien y ahora ya pues lo cerramos y pondremos también el pastor eléctrico, que es nuestro ayudante del día a día y que gracias a esto pues tenemos todos los ganaderos una vida un poco más compatible, ¿no? Porque si no tendríamos que quedarnos aquí todo el día de pastores vigilándolas y así pues se pueden quedar día y noche, estás tranquilo y no hay problema, mientras que va el pastor, que hay a veces que falla y vienen los problemas. Es un cambio y un adelanto bastante importante. Pues la verdad es que alguna vez ya nos hemos llevado algún calambrazo que otro, ¿verdad?, algún susto, sobre todo cuando estamos con mi padre, ¿lo has quitado? ¡Sí! Bueno, y total que pensabas que sí, pero no, al final, ¡pum! Un regalito eléctrico que te llevas, pero a ellas las vemos tan felices y relajadas en su nueva parcela. Este es un lote que están aquí, os preguntaréis por qué no han ido a Puerto, pues porque ya sabéis que a nosotros lo que nos interesa es tener terneros a lo largo de todo el año y que la vaca para. Si quitamos los toros para conseguir subir un mayor número de vacas a Puerto, no hay terneros. Si no hay terneros, no hay ventas y si no hay ventas, volvemos al principio de siempre. Entonces, son vacas, ya veis que es un pequeño número, que sí que la agrupación fuerte de partos la tenemos en invierno-primavera, pero este pequeño lote, pues son vacas que se han ido retrasando por las circunstancias que sea o lo que les haya pasado a cada una. Y entonces, pues las mantenemos aquí. Ya vemos que hay tres terneretes, que están ya por aquí más majos que para qué. Es una parcela bastante grande, les hemos cortado con el cable porque así lo van aprovechando un poco mejor y no se dispersan tanto. Estas vacas pueden subir por todo ese cacho de monte, de monte bajo, son todo bojes, hay algún pequeño cajico, algún pino. Y la verdad es que pueden llegar hasta la corona, que hay otra parcela de cultivo, que también está sembrada de pradera. Como tampoco ponemos una carga muy grande de ganado, es un pasto muy bueno, aún está tierno, se conserva bastante bien como tenemos tanta humedad. Y va a ir bien, sobre todo a la cartera, que digo yo, que las queremos mucho y la apreciamos, pero al final es nuestro medio de vida y hay que mirar los números y hacer alguna cuenta. Entonces es un pasto que se van a comer ellas solas, estamos cansados de deciros que lo más barato es el alimento que ellas solas se comen, porque si no podrían estar aquí sueltas, que están mejor que en la nave, pero tendríamos que tener una comedera y echarles una paca de las que hemos ido recogiendo a lo largo de la primavera.